patrón del bebé de forma fácil y rápida comencemos en el día de hoy vamos a estar hablando de un patrón que se usa muy frecuentemente sobre todo cuando la pipa se encuentra en posición vertical para evitar el estancamiento del agua comencemos herramienta que vamos a utilizar en el día de hoy tijeras rojas para cortar el metal de derecha a izquierda regla que contiene diámetro y radio de la circunferencia regla con nivel para hacer líneas rectas compás para marcar sobre metal círculos también punzón de punta fina para hacer líneas lo más importante seguridad y protección vamos a proteger nuestros brazos nuestras manos también tener en cuenta usar espejuelos todo el tiempo para protegernos de lesión forma correcta de utilizar el divider o compás para empezar vamos a trazar una línea recta sobre el metal como mostramos en la diapositiva luego vamos a marcar el radio sobre esa línea de la pipa pequeña luego vamos a tomar los puntos que resaltamos en tinta negra punto número uno y dos vamos a ir a otro espacio de la lámina y vamos a marcar un círculo con el dividero con esta medida del punto uno y dos luego marcamos el radio de la pipa grande o circunferencia mayor sobre la línea recta resaltamos con números el 4 y el 3 para que lo observen mejor luego utilizando el mismo centro vamos a marcar la medida que tomamos en el punto 4 y 3 y la vamos a marcar en la lámina luego vamos a marcar un extra que es para hacer el crimen como le mostramos en esta foto luego vamos a hacer una línea en 90 grados en el centro del semicírculo como le mostramos en el siguiente diagrama luego vamos a hacer otra línea a una distancia de una pulgada para hacer el extra de nuestro patrón para que monte la lámina como mostramos a continuación ahora ya estamos listos para cortar nuestra lámina del bebé y poderla llevar a la instalación quedando de la siguiente manera luego la vamos a pasar por la máquina para hacer el crimen quedando de la siguiente manera ya estamos listos para concluir y hacer nuestra instalación quedando de la siguiente forma esperamos que nuestro vídeo haya sido de su agrado se suscriban a nuestro canal de alendopa y que pronto reciban otros vídeos informativos yo soy alendopa y hasta un próximo encuentro